Continuamos con una semifinal llena de aventuras y desafíos. Rey Armas, con sus extraordinarios niños, lo entregarán todo. La disciplina será su mejor herramienta para salir victoriosos en un evento único e insuperable. Talento de corazón, aventura acuárico. En una transmisión conjunta de Corazón de Anero, TV, BTV, TVPan, Vive TV y Colombia. Domingo a las 8 de la noche, Ama y Siente, Corazón de Anero.